Estaba ahí caballero, bienvenido nuevamente, los mejores del mundo del gaming, Game of Speed. De parte del ESP Gaming. A por el daño de que somos los dueños del gremio y de negocio, el gaming definición poderosa para nosotros. En fin de las noticias, complementos necesarios, el impacto de los torneos ha sido por los claros. En fin de las noticias, complementos necesarios, el impacto de los torneos ha sido por los claros. En fin de las noticias, complementos necesarios, el impacto de los claros. En fin de las noticias, complementos necesarios, el impacto de los claros. ¡Suscríbete al canal! 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 We'll try collecting information on your own, but be honest, I like to join the need in a haystack. For the time being, there may be nothing we can do but gather information on tracking cypher's movements. Dímelo, profe. Oh, forever. Vamos a pagar un port. Vamos, vamos a pagar un port entonces. Ya me empezaron a señalar el quest del Bounsely. Ok, vamos a peer. Buenas noches, el ser de la excelencia, lo más grande de nuestro... Pokémon Money Maker Edition... ¿Cómo va a ser? ¡Jamás! Yo no soy corruptín, yo soy lo más leal que puede ver aquí. Yo soy justicia en lo que es aquí. Estamos resolviendo la situación. Vamos para el próximo chapter del juego. Soma por favor. Tú da justicia. Tienes de lo... Ja, 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 ja. Eso lo vamos a ver en Force Attack. Vas a ver que Shaq los va a fallar a ustedes. Él es el verdadero corrupto de toda esta historia, no yo. la verdadera corrupción porque me dijo que tenía que ir para galleon port estoy en galleon port yo no tengo que esperarlo ahí para nada es decir director will bring a special scoop the crazy action of young boy toward the group cypher ok aquí están explicando lo que pasó bueno i always thought you were amazing but i don't know how amazing here you go here you are before my eyes you're okay balance balance a mi pana se ha hecho si son lo menos que hay allí con lo que le han hecho a los desvíes a más ayudar a eso no es balance lo que hay allí vamos para la casa de doctor caminco vamos para donde caminco esta gente otra vez That was weird. Ehhh... Aquí está la casa de Caminuto. Ellos no traicionaron nada, ellos simplemente tomaron la mejor decisión que está bajo su criterio, en donde lo tratan mejor, donde saben que en verdad está la verdadera competencia, por eso es que están aquí, ellos no quieren hacer la... y luego como dice, los periodistas de Shaq, porque ellos saben que están en la liga que ganan, papi. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Porque esto es un tributo a Profesor Igag, de Luigi's Mansion. Yo no puedo hacer mucho aquí con este equipo. Uy, los pulmones están mucho más altos que ellos ahora mismo, no doy cuenta de ese detalle. Esos tres sonidos que te llevas para... Me van a pensar esto bien. Yo no creo que esto le haga daño a la cara, pero es Hard Flying. Esa es la cosa. Todo el mundo está hablando de lo que le hizo a Mega, que fue una pelea literalmente justa. Pero no hablan de la traición que me hicieron, no hablan de la entrasquilada que me hizo el miedo. De dejarme tirado ahí, que me dieron un 3 para 1. O sea, eso nadie lo habla. Siempre están hablando a... le jugaste del título a Mega. Mega perdió justo. Él perdió justo, no me pudo ganar y punto, pues. Skill issues. Lilus. Marketo. Gracias por ver el video. 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 No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡ увеличismo!! ¡Así! ¡Es más! Rapi Vacante va a pagar ese día. Te lo voy a decir ahí de frente. No lo voy a decir aquí. Después todo mundo aparece. Capi Vacante solo le puede pagar a dos personas. No le puede pagar a todo el mundo. vamos para la casa ya para poder entonces tener la oportunidad que necesitamos esa motora para hacer brum 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 no ¡Vamos a esperar a veces sobre el plan extraño! Pero bueno, ok. 12 manos es lo que falta aquí, va a ver. La que yo necesito ver dónde está esa persona para que me dé las piezas para la motora. Lo mejor que es esa persona que está ahí. Pero antes que nada, Greg Candy nunca está de más. Ya tenemos las piezas de la motora. ¡Ay, qué bueno! Me llamaron instantáneamente. Bueno, mi gente, los voy dejando que mañana se trabaja bien temprano. Papi, buen turno. Vacante te manda mucho éxito y un tremendo turno mañana, papi. Y yo, como siempre, mira, me puedes decir corruptoso, me puedes decir lo que sea, papi, pero que descanses bien. Te vemos pronto. Y recuerda, que la SW es un choco batata y aquí en la SPF se respeta. Ya no puedo ir para el deserto. Ojo, yo sé cuál baño tú hablas. Ese baño está hermoso, mano. Qué cosa, Greg, por cierto, te gustaría hacer un video en el cine. Mano, me encantaría. No te voy a negar. Me encantaría porque cuando nosotros hicimos eso la primera vez la pasamos tan y tan brutal. Que yo me quedé con ganas de más. Incluso Chuck y yo estamos buscando un sitio para hacer un SBFSW Live para principios de enero. Yo creo que puede que sea, tal vez, en un cine. No sabemos todavía, pero estamos buscando un sitio. Si no, pues lo hacemos en Game On, como lo hicimos el año pasado, pero de verdad que queremos repetir esa experiencia. Ahí está. Eso es una cosa brutal, de verdad. Nosotros lo hicimos el año pasado que estábamos literalmente, como uno dice, producción y vimos las caras de todos ustedes que fueron para allá. Todos los que se lo estaban viviendo, se lo estaban disfrutando. Eso nos dio no tanto de tanta alegría. O sea, que créeme, eso sí se tiene que repetir otra vez, hermano. ¿Octubre? Interesting. ¿Qué fecha de octubre tú estás hablando? ¿Qué? Y, ahí vamos al desierto donde está S.Libra. Yo tengo Pokebolas. Yo vine pa'ca, yo metíle pa'ca a lo loco, pero yo tengo Pokebolas suficientes pa' esto. Veinte Pokebolas, Taran. Vamos a comprar Pokebolas, por si acaso, Corío, porque... No quiero meter más que el humor, a lo mejor. 15K y domingo. Ya ha hecho trabajo ese día. No me hagas que tú tienes un contacto, bro. No me enfiebre. Oye, pero me ha ido ahí el conteo. El conteo de Gorek. Ya yo estoy esperando siempre eso. A ver, me 10. A ver, me 5 más de esto. Y... 10 más de esto. Eso debe de dar. Oh, tengo que poner un Pokémon para purificar. Vamos a purificar para entonces seguir para ahí. Comprar. Yo soy amigo del... Ah, caramba, papi. No sabía eso. Qué duro. Javi, papi, ¿todo bien? Ya la canción está sin contagiosa. Vale, hoy, mañana va a ser un video bien gracioso. Corío, terminé de editar el segundo día de ese kayu con... Y yo vi el feedback de ustedes con el primer video estuvo brutal. Me dijeron que lo vieron. Les gustó. Espera que vean el video de mañana. Mañana vamos a tirar este otro contenido más o menos parecido con lo que hicimos con los cosplays haciendo distintas preguntas. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta que es más interactiva y de verdad que quedó brutal. Créeme, no se van a querer perder eso. Mañana lo vamos a zumbar por el canal de YouTube. Y el unpack sale martes. O sea que esta semana tenemos con más contenido exclusivo de YouTube para que se lo sigan disfrutando en la semana. Y viene por ahí otro Getropedia. Cambiaste una chocolatina por un Final Fantasy VII. Es lo único que voy a decir. Ese va a ser el próximo Getropedia. Y spoiler alert. No será la chocolatina. No será la chocolatina. Está funny ese video. Lo voy a ir hasta ver completo, profe. ¿Te gustó? Ah, Bobby. Happy birthday Ahora para octubre No sabes Que tú cumplías ese día Bro Probablemente Estoy purificando Los caretes Por el momento Porque Se supone que Esto lo purifique Con un orden específico Pero pues Como puedo decir Estamos como que Rushing Literalmente Vamos a purificarlos Todos como manda Pero Para empezar Necesito pokémones Más purificados Para poder hacer esto Más rápido Yo creo que puedo hacer Un tercer par Y aquí Poniendo Tres pokémones purificados Ahí Ponemos Otra vez Si puedo purificar Ponemos tres a la vez Pero si Pero si Se supone que Si pongo pokémones Este purificado En un cierto orden Acelera El proceso De la purificación El tempo Que me están viendo Al lado Mejora No No Go ahead Oh papi, tu cumple ya mismo también hoy, para que ustedes cumple en este momento, that's good. Happy birthday, happy birthday, ¿verdad? Espérate, hombre. Tú cumples el 15 de octubre. Pero tú quieres saber algo, Dorek. Yo trabajo ese día, que no voy a poder ir. Pero, viendo mi horario, yo sé que yo trabajo domingo, pero tengo lunes y martes libres. Solo lo voy a hacer es lo siguiente. ¿Sabes qué? El 15 de octubre vamos a tener el DLC de Xenoblade. Podemos ver dos cosas. O tiramos el DLC de Xenoblade, o nos tiramos el Dragon Ball Fighter. ¿Qué tú prefieres? Lo voy a dar a ti a escoger, para entonces ponerlo en el calendario, que lo estoy trabajando. Sí, puedo capturar el par de... Ya puedo capturar el par de Pokémon Elite, por ahí. Ya puedo, ya puedo, profe. La cosa es que, pues, no... El tiempo no me ha dado el break, para poder jugar el juego, este, offline. Pero, ya después, después de esta semana que pase. Que esta semana cumple de pase, pues voy a tener más tiempo el fin de semana, y yo creo que voy a aprovechar y... Porque este juego yo sí quiero 100%. Este juego yo nunca lo pude completar 100% para el GameCube. No lo pude hacer, hermano. Se me dañó dos veces. Eso imagínate. Ah, ese, no sé de qué es ese mantenimiento. ¡Pero, ay, Dios mío! ¡Qué malo juego esto! Jógalo con más calma, Sol, ven. No tienes que ser tan apurado ahí. El botón lo tocas por encimita, nada más. ¡Vamos, vamos! ¡Yay! Y cogemos lo que está aquí atrás. No está mal. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños Alan! ¡Cumpleaños feliz, que cumpla mucho más! ¡Ah, cumpleaños feliz, cumpleaños! Ahora sí es que leí, lo leí como lo escribiste. ¡Eja, diablo! Lo etiquetó como promesa y todo. ¡Ia! Y él se encargó de clipearlo como una promesa. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Tú no perdiste tiempo, papi! El juego, el... El juego, mano. Todo va a ser honesto. Ese me ha ayudado a hacer el juego. Y es que no sabe que es que el GameCube me estaba guayando el juego. O sea, yo porque me di cuenta de eso y no lo volvió a Walmart. Y de nada, no va a comprarme otra vez. Lo voy a decir. Lo pasé para nunca lo llegué a completar 100%. No, papi, relax. Estuvo chévere. Va a ir a llegar a la de papi. Bien, buena noche, papi. Pero que estés bien, bro. ¡Oh! ¡Pam, pam, 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 pam! El día 92 es prender el stream del DLC de Xenoblade 3. No, no va a perder mucho, papi, porque ya lo dije. El 15, el 15 lo tiro, el 15 lo tiro. No, papi, eso no se lo voy a dejar, tranquilo. Se entendió que es cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz papi. Sabes todos los horrores ortográficos que yo escribo cada gato en la página y no me mongo a dar cuenta hasta dos semanas. A veces me lo dicen rápido, pero a veces paso una semana o dos semanas y no me doy cuenta. Tranquilo, papi. Todo el mundo comete errores, eso es normal. Killla, yo te quiero y todo. Pero lamentablemente vamos a sacar a Flareo. Dímelo, Ariel, papi. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, buenas noches. Espero que estés bien, bro. Ahí acaba de pasar el sonido favorito de Gorek. El ahí es del agua. Está bien frío. Ven, mira, mano, esa película que tú acabas de mencionar en Sabes que yo lo he estado velando. Yo creo que esa película es una de las películas que sí va a coger de sorpresa a mucha gente. Yo estoy considerando, ahora que tengo el sábado día y el domingo libre, creo que el sábado voy a hablar a las nenas a ver la película. Y creo que lo voy a ir a ver. Y el domingo voy para Gameon, que ahí vi que hay un Gym Challenge de Pokémon. Que voy a aprovechar y darme la vueltita para allá también. Pero yo estoy casi seguro que esa película va a coger muchas sorpresas. Es como cuando salió WALL-E, que era una película de un robot en un mundo apocalíptico, que literalmente todo el mundo estaba bien acostumbrado a lo que era la tecnología, de que esa película estuvo buenísima y bien realística. Entonces, acá va a llegar a un cantazo en la cara, bien feo. Y yo dije, cuando vi el trailer de esa película, era mucho más joven. Yo no tenía la mentalidad que tengo ahora. Y yo lo vi y yo dije, esta película puede ser que lo coja de sorpresa, pero nunca lo vi. Lo vine a ver después de... No lo voy a decir, no lo voy a mentir. Después de ver, fue que vine a decidir a verlo. Pero esta del robot, me huele que va a coger de sorpresa en el cine. Y conste que ahora viene también el de Joker, que creo que sale el viernes también. Y viene de los otros Pokémon de Gamecube. Pues mira, mano, sí, tengo las dos copias de Pokémon Gamecube. Tengo una copia, tengo Gamecube Darkness y tengo Corruption en mi colección personal. Tengo los dos. Swifty está por irse. Yo creo que puedo hacer un BITE aquí, a Puffin. Oh, wow Bueno, ahora sí la quiero ver más todavía Ahora que me acabas de explicar el trama Esa película tiene que romper Esa película va a sacar tacos a mucha gente Va a sacar mucho llanto Hay que llevar mucho, 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 mucho toalla para allá, papi Para abrir toalla Este, él tenía... Tengo aquí un vuelto hablando con ustedes, ni más record Él tiene coffin y teddy ursa El coffin sigue vivo, vamos a sacar la quirla para matar al coffin Y el Wario Land lo llegué hasta... Mano, no, nunca lo llegué a jugar Nunca, que bueno que me lo acabas de enseñar Buena recomendación para yo jugar aquí con ustedes Nunca tuve la oportunidad de jugar a ese Wario, mano Y a mí me encanta Wario Cuando yo fui para PAX este año con Gaby El juego ese que se parece bien, parece que denunciaron en el último Indie Showcase Hay un juego que es bien parecido a Wario Se llama Atomic, creo que Atomic algo se llamaba Y ese juego yo lo llegué a jugar, yo no quería salirme del bug Eso es Wario Literalmente es un Indie full full Wario Base Game Y yo, a mí me encantan los juegos de Wario Y me duele que ni el de Wii U, ni el de Wii Ni el de Wii que era como que de uno de patineta No sé si es que era patineta o es que era una historia basada con la patineta Y el de GameCube nunca lo llegué a jugar, hermano Descansé Descansé Conseguí una figura de Naruto Cuéntame, papi, cuál tú conseguiste Wario de GameCube es como un beat'em up Y tiene unos retos de plataforma que da miedo El le voy a la Wario Shaker Si yo nunca lo jugué tampoco Lo tengo ahí, pero tristemente está dañado Pero mi tremenda sugerencia, hermano Nunca se me había ocurrido jugar ese jueguito Y tengo la oportunidad de poder jugarlo en el Steam Deck Lo voy a poner en la lista de los juegos que me gustaría jugar Antes de, antes de, como lo dicen, The Pocketless Uno nunca sabe si hay tantos freaking juegos que hay por ahí Eso tiene que estar en mi to-do list Se friso A mí me está cogiendo bien, yo estoy viendo el stream ahora mismo, Fafi Ahora mismo estoy viendo el stream, por si acaso No, no, no! No, no, no! don't take your hand that noise has been really eating my nurse lady i can't sleep now so when you're done i yo creo que aquí donde consigo el bónsley si no me equivoco tú puedes creer ahora que lo menciona lo del naruto roninman yo nunca visto naruto un anime que voy a comenzar a ver pronto también no sé no te creas que no lo voy a ver estoy empezando del anime ahora ya había mucho anime que yo no he visto y conste estoy viendo ahora mismo este mob cycle que está buenísimo me encanta estoy ya por la segunda temporada y si te les puedo decir que el naruto uno de los que quiero ver el jujitsu kaisen que otras otros animes que quiero ver o sea que me estoy poniendo un poquito al día en anime pero ahora que tú mencionas el naruto el naruto roninmano dato curioso y me di cuenta hoy mientras yo estaba editando el vídeo de esto es un rompecabezas si lo tiró para abajo ok eso es lo que quería ver este momento el punto este estaba buscando una canción porque la cosa que el vídeo que el vídeo que va a salir mañana es cuando este demuestra cuando tapó tú eres sin hacer sin hablar eso es el vídeo que va a salir mañana un poquito interactivo está bien gracioso de verla se lo van a disfrutar y yo cogí y el último vídeo sale algo de naruto y me puse a buscar una canción de naruto a ver si voy a conseguir una canción por manera específica y me sale el naruto yo vi que hay hasta teorías que el naruto ron es la mejor forma para correr yo vi un montón de cosas yo me quedé que esto hasta más pat hizo un episodio dedicado a eso demostrando que el naruto es el mejor método de correr yo que esto no lo he visto todavía lo puse en mi watchlist porque me dio tanta curiosidad y me quedé como que como es posible y solo living manjiro academy otro más que tengo en la lista la cosa que me dice que empezó bien y como que se dañó son noticias por ciento seguro pero también está está en mí en mi lista también mira spy x family me han hablado bien de esa serie de incluso creo que será una película en el cine para mí y todo de ese anime si ves bien son y corre así es verdad son y corre así no hay ni tú 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 figure that out de la menos tanta curiosidad ese video que lo voy a querer ver directamente el título es de naruto running the best way to run to watch the best method of running y uno puede ser solo living en un anime para pingar galán literalmente este juego te quiere poner como que hacer mucho muchas cositas por ahí se sabe que yo no puedo dejar nada atrás si yo no voy a este level lo voy a terminar y ahora hemos terminado este level vente eso se tiene que quedar ahí obligado porque con eso es que yo me muevo bueno no ya vi lo que hay que hacer este va para acá este va para acá y ahí vamos a ver el segundo season de solo living y la película está brutal es bastante bien y comida con algo de acción te encantaría porque es basado en RPG ojo tú me dices solo living oye que mucha que mucho me estoy cayendo en esta fricking escalera tan fácil que es simplemente caminar caminar hay no puede ser yo no puedo jugar yo no puedo estar tan malo en esto o mi reaction time está grave o que hay hay solo leveling si yo te yo que pasas y y y Vamos a jugar de coger ahora. Eso es así, profe. El Gen 4 que lo tiraron aquí como un sneak peek de que iba a ser el... Aquí fue su debut, pero fue como un sneak peek para Demon & Pearl. Yo tengo que mover algo. Déjame ver si estoy dejando algo aquí. No creo. Oh, estoy dejando un Luxury Wall. Yo voy a caminar. Se me escapo. En serio. Gracias al email se asustó y se fue. Bueno, pero no salgo aquí tirado, hombre. Left. Oh, está buena. Nadie me hicieron lo mismo con Moonschlags. Sí. Moonschlags no sale en este juego, ¿verdad? Pero yo creo que sí también, ¿o no? Sí, Moonschlags yo creo que sale en este juego. Yo no me cago lo mucho. No me cago lo mucho. Me voy a meter este juego, yo no me cago lo mucho. Vamos a ponerle por aquí. Ok, ¿cómo fue? ¿Había algo abajo? Un poco de información. Interesante. ¡Zúmbalo, papi! Siempre cuando nos ha spoiler, estamos bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Creo que ahora hay que capturar el Bounsley, si no me equivoco. No. Me trajo para acá, pero ¿dónde es la salida de esto? ¿Me quiero ir? Sí, pero ¿cómo yo me voy? ¿Y por aquí para esta escalera? No. 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 No, yo vengo de acá abajo, iba bien, iba bien, ay Dios mío, no, por aquí, y nos fuimos por aquí, ahora sí, mmm, estoy jodido de siphon, este es todo bueno, me parece fuerte, Me robaron el Snag Machine Me acaban de robar la máquina Que yo uso para poder coger los Pokémon para purificarlo Zúmbalo, papi, ¿en confianza? Oh, eso está duro Wulu, ese es como se llama Wulu Creo que ellos tomaron un pequeño chasis después de un montón de personajes extraños Ok, vamos a recuperar la máquina, vamos para allá Me acaban de hacer un Jacking a un Jacking Me acaban de jugar lo que yo utilizo para coger los Pokémon Vamos a recuperar esa máquina de vuelta They snag the snag machine They snag the snaga Luego más tarde citó Javi Oye, me doy Javi, le siguen metiendo Pokémon nomás Hace de poquito que nomás han enviado algo de lo que han publicado Yo tengo que ver esa colección actualizada Que yo sé que la colección que tú tienes está bastante sólida Todo eso es lo que tienen versión en nuevas devoluciones de ahí Seguramente va a tener mounts en el juego No se me había ocurrido No se me había ocurrido esa mano, ¿verdad que sí? Ya, diablo, espérate, 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 ¿dónde yo estoy metido? No se me pidió, espérate, 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 espérate de ahí Mira, Arnold Schwarzenegger está allí vamos 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 a comprar la maquinita Se muestró Arnold Schwarzenegger. Vamos a ver aquí un poquito de acción entre ellos. Vamos a ver un Sangus. Un Pokémon que de verdad me gustaría ver una evolución en algún momento. Probablemente será bastante barato. Vamos a jugar otra vez con este tipo. Let's go. No se ve mal. Ese juego yo creo que ya hemos anunciado un trailer. Tienen que anunciar ya hemos un trailer y tienen que anunciar ya hemos un Nintendo nuevo. Se hagan a Sangus y Doduo. Vamos a sacar a Shrifty. Ay pobre Shrifty. Él nos va a sobrevivir este turno. Y no tengo la máquina para jugar un Pokémon. Vamos. Buena. Vamos a sacar a Flameshirt. Ese Shadows me va a pegar bien duro. Bye bye Kirlia. Ese Kirlia no aguanta nada. Definitivamente. Vamos a sacar a Flameshirt. Vamos a sacar a Flameshirt. Que por lo menos Flameshirt nos va a ayudar a matar al Dudu. Entonces lo que vamos a hacer con el Sangus. Es ver como lo podemos eliminar. En esto no creo que vaya a funcionar. Pero un Thundershock al Dudu va a funcionar. Aguantó. Aguantó, aguantó, aguantó. Aguantó, aguantó, aguantó. Un Gigadrim de parte del Shrifty. El Shrifty. Casi casi un cuarto de vida. No está mal. Por favor que sea Shrifty. Por favor que sea Shrifty. Por favor que sea Shrifty. Puedo como que tirar otra vez Type. Type Blossom nuevamente para el juego. Type Blossom no salió en el Lakers anterior. Uy, tengo la oportunidad de poder tratar de DJ al otro. El Fluffy estará lo suficiente rápido. La Shrifty está muy duro. Tue un T. 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 mmmm el ñaca ñaca no, todo es fácil también aquí como que... ...they leveled up on their game no, 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 no eso me gustó papi, me están haciendo un hijo el tipo vino molesto no, 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 no qué mucho hice este juego en esta partida hice tanto que me hicieron un hijo que me ganen que es la que me ha hecho algo más fuerte Música Bye bye Flareon Se sabe que tengo que level up I haven't level up Vamos a poner esto un poquito más práctico Quisiera dejar la Kirli ahí porque la verdad necesito subirla de level Él empieza con Sangus y empieza con Dudo Vamos a poner a Fluffy ahí Y vamos a tratar otra vez porque como dije lo que quiero es como que En serio Estoy aquí peleame Ah esa pelea viene a la piel obligado Adelante realmente sí No sabía Mejor que vayan payasos, vamos payas rapidito Este, yo tengo un Rercandy aquí, creo que se lo va a meter a la Galdi sinceramente Quiero subirla de level y está como que muy bajita Bueno ese juego va a estar bueno David, tú tienes un montón de información de ese juego ahí Mega evolución en los extraños De verdad que Esa musiquita Papi la de la estación del televisor del juego Déjame Vamos a llegar ahora Se supone que es aquí donde hay que venir según anime Ok, es no good Vamos a buscar el email para leerlo bien otra vez Voy a buscar a sec, ok Este es neat O sea hay que buscar donde está sec Si mano, de verdad que sí hace falta Yo estoy Repito O sea algo que extraño son los mega evolución A mí me encantaban los mega evolución del juego Hay que ver dónde está ese tipo entonces Eso no son ellos Vamos para el piso de abajo Vamos para el piso de abajo A ver llegar si es aquí No, aquí tampoco es Dímelo bastardos Dímelo Robo papi Como tú estás Manto tiempo bro Aquí ¿Qué ocurre Ok, vale, vamos para allá, Hordell, y está en outskirts stand, vamos para allá entonces. Papi Robs, como tú estás, papi, todo bien, bro, estás más perdido. Ah, yo lo que estoy bajando, no subiendo, vamos para outskirts stand. Eh, pero eso sí, fuiste para allá, para el Feast of the Fury. Mano, no lo podemos compartir, tenemos que compartir mínimo este, el fin de semana de First Attack, loco, déjame saber que esté disponible, please. No, lo sé, papi, lo sé, estamos trabajando mucho, lo sé. Me alegra un montón, hermano, con tu nuevo trabajo, de verdad, y te deseo mucho éxito, papi, porque estás en un sitio bien parado. Papi, sacarle el máximo a eso, de verdad. Eso me alegra un montón. Después me vendes uno a mí. Ahora no, pero después. Créeme que ya sé con quién tengo que, a quién tengo que llamar para eso. Papi, eso es bueno, yo me alegra un montón de verdad. Te lo mereces, de verdad, te lo mereces y mucho más. Oh, pues claro que sí. Bueno, pues ya sabes que eso, tú sabes que eso es obligado. Vamos a meternos aquí. Dímelo Stary, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Soy uno de los top sellers, papi, porque eso es buenísimo, de verdad. El mundo de las ventas, algo espectacular, hermano. Por algo estoy tanto, llevo tantos años en donde estoy. A ver, yo, 14 años, voy para divertirte ahora. Mija, un cafecito y ese te va rápido. Llego. Bienvenido. ¡Ahí tenemos el Afrogigante! Jajajajaja. Chico, no, mira, estamos en stream, eso no, bros. Mano, eso es algo que estamos muchos preguntando porque pensábamos que para septiembre iban a hacer el anuncio de eso. Pero, yo tengo fe que ese juego será la casa de café número 10, será la taza 10 de café. Pues mira, si no le echas azúcar y te lo echas puro negro, créeme que te va a hacer el efecto. Si le empiezas a meter azúcar, leche y todo, olvídate. Esta canción corre mejor jugándolo con los lombro, porque los lombroes están así, con el ritmo de la canción. Ya, diablo, pero échale poquita agua y mucho café. Ya estamos llegando a momentos extremos para que el café funcione. El que yo me tomé ahora, me lo hice bien pesado por eso mismo. Yo me tomé un energy drink por la mañana, me tomé un café después. Me tomé un café como a las 4 de la tarde, como que ya me quedé chocado. Pero este último que me tomé, créeme que it hit the spot. Mira que para allá estos lombres escupiéndome en la cara. Y para completar a Kirlia. Un thunder shock ahí, un pejoso. Eso no le va a hacer mucho daño, pero pues. Tengo que sacar por uno de los dos. Es lo único que tiene es el lombro. Vamos a mover mucho el lombro. Pues hermano, si viene para octubre, no vendría mal porque hace falta, de verdad. Vamos a hacerlo. Bojar el coming y se me olvidó ser lombro. Y es increíble papi. Tú tienes los accesos de moderador. ¿Cómo es posible que a ti se te olvida? Te lo puedo entender. Ya vas tiempo, ya vas tiempo, ya vas tiempo papi. Te perdono, pero. Cualquier cosita este. Se voy a dejar comentar un chiquito si lo puedo dejar de Dak. No estoy 100% seguro. Lo que me sorprendió es que literalmente el Twitch no lo detectó como algo ofensivo. Que me sorprendió un montón. Pero pones parcha y rápido te dice que es ofensivo. Esto me lo van a one-shotear si saco el trappinche ese. Te lo creo papi. Ya hace mucho tiempo, ya hace falta de verdad. Y tú tienes un punto. Tienes razón. Con razón no lo conoce. Puede ser que por eso no lo cogió. Vamos a sacar el hombre número 2. Yo creo que con esta combinación se puede ir. Parcha lo pone ofensivo por el hecho de que lo tienes puesto como una palabra mala. Esa es la cosa que literalmente sale. Que no sé por qué. Pero parcha o es una palabra mala en otro país. Ah, yo lo tengo puesto en la configuración. No sabía eso. Eso lleva años así, lo sabes. Eso lleva años así. Ahí va a escupirme otra vez la cara. A ver si me ayuda un poquito esto. Que el trappinche listo está bien underlevel. Que el trappinche listo está bien. papi ya lo metieron a un shadow pokemon que no puedo capturar en estos precisos momentos porque no tengo la máquina vamos a sacar el hombre del medio ok a mí me habían preguntado para hacer este se me vio el nombre eso te voy a buscar la palabra exacta pero como yo llevo tanto tiempo sin jugar unite le dije que no porque de verdad llevo mucho mucho tiempo osea no 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 te voy a decir lo que era observer no observer me preguntaron para ser observer en unite i don't know what that is pero me dieron yo llevo mucho tiempo sin jugar unite solo le dije que sinceramente que no que no me atreve a coger algo que sinceramente hubo pues puedo entenderlo pero un juego que llevo más de un año ya sin tocar manos si es que tenga que manejar cámara prefiero que lo haga alguien que tenga mejor la experiencia que sepa de verdad la acción que esté pasando con los pokémones que están habiendo ahora porque de verdad ahora mismo yo llevo tiempo sin jugarlo y lo descalido otra vez by the way lo descalido otra vez porque me gustó lo que vi para aniversario por lo menos sube de level trapping y a un ludicolo mira mira remitro remitro intentan ay bye bye trapping de nada de lo que sube de level por eso me lo imagine que era eso para manejar las cámaras y todo por móvil repito no un año fuera del juego y sin saber nada de lo que estaba como que era los sobre no iba a ser el mejor to be honest siéntate completamente honesto Lo sé, no lo voy a decir, pero entendí la indirecta desde que lo escribiste papi. ¡No hay que decirlo! ¡Jajajajaja! 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 ¡Oh, no tengo para hacer más guía, Draen! ¡Jajajajaja! ¡Exactamente, papi! ¡Está difícil! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdame la Flawf! Pues a ver si puedo sacarle el mouse, si puedo sacar el mouse fast... ¡Uh! ¿Con qué juego vas a empezar papi? ¡Dime! ¡Le vamos a meter otra vez a Call of Duty aquí! y lo voy a descalcar, ya que va a salir Parkingpa, vamos a aprovecharlo. Pero vamos a meter a Call of Duty. Hacía tiempo no le había metido... ¡Oh, tú que papi! rompe y espero que hagan la liga otra vez si la capa también pasa que aprovecharlo a ti que duro lo que necesiten me avisa para mí de verdad la confianza siempre lo sabe yo le vamos a meter la placa a placa y le vamos a meter mejor sus cascos en este mes y el calendario está casi listo y viene algo interesante para este mes de octubre también pero eso lo voy a dejar cuando sume el calendario entre martes y miércoles a ver que es la mejor forma, tú con esa liga tú compiste el año pasado y estoy seguro que este año vas a romperla igual tu esa liga quedó demasiado dura y y y y y y y Muy bien hermano, de verdad Muy bien Los otros dos que andaban conmigo Fueron Yo no pido en eso, tu sabes como es Esta industria papi Papi, eso lo tiene profesor, no lo tengo yo Yo no tengo el soundbar El soundbar, el que tiene el soundbar es profesor Te puedo poner un ring check en eso Para cuando esté profesor O mañana en SafePoint Live Ponerlo ahí empezando en vivo y mejor porque lo bailamos Él lo pone y lo cogió en los paneles o lo empezamos a bailar Eh, ahí está papi Ya es la segunda vez que lo derrote y no puedo robarme su mouse pass Oh, ya mi número está ready para estar despurificado Ya lo que es rápido Gracias a Dios hermano Pero lo bueno es que ahora lo vas a hacer tú solo Porque tienes toda la experiencia para hacerlo hermano Anda Papi, tú me acabas de dejar con la boca abierta, lo sabes Papi, tú me acabas de dejar con la boca abierta, lo sabes No, ya no, ya no 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 Papi, tu me acabas de dejar sin palabras con lo que tu me acabas de decirle, eso no se hace. Gracias a Dios que tu eres el Caster, nada más papi, de verdad. Mis Pokémoners no están curados, si me van a poner a pelear con dos Pokémoners que están ahí todos chavados, una pera es lo que me van a ver, mis Pokémoners no están ni curados, eso fue una pera detrás de la pelea, esto me va a doler, esto me va a doler. Un Critical Hit, por favor. Por lo menos saqué uno, no creo que gane esta pelea, si me voy a ser honesto, pero por lo menos puedo hacer algo de impacto. Dímelo, dímelo a los bichos, espero que estés bien, bro. Yo normalmente lo pongo siempre a dejar cargando mientras estoy streameando, para eso mismo, para, 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 para cuando seminales tengan que estar ready y se me olvidó. Yo no puedo creer que todos los Pokémoners míos estén vivos, este, damn. Eh, we have a serious problem, mamá. No importa lo que haga, ya yo perdí el juego. Dos Pokémoners vivos con, puedo tener un equipo, si hay dos Pokémoners vivos que están bien lastimados, no iban a ganar esta pelea. Un Bullet Seed ahí. Puedo salir de los dos Zigzagos, milagrosamente. Los dos Zigzagos son los dos linos, son Pokémones fáciles, pero... Uh, bye bye, ahora sí se fueron los dos. Eso no me voy a aguantar eso. Y no voy a gastar los Revives, porque los Revives, ya, 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 como pudieron ver, este juego, este juego castiga mucho el ganar a gastar dinero. Da muy, muy poco dinero. Bye bye, Shrifty. Vamos para el Rematch ahora. ¿Dónde están mis Pokémoners? Ahora están curados completos. ¿Y sabes qué? Como yo necesito que... Yo quiero subir de nivel par de Pokémoners. Vamos a aprovechar. Vamos a poner a Trampinch. Y vamos a poner a Kirly al frente. Dale papi, que descanse. Buen turno mañana en tu trabajo, bro. Descansa tranquilo, porque you need the energy. ¿Dónde está papi? Vamos a... Dale papi, te cuida más de lo que está pasando por ahí, de verdad. Zigzagoon y Zigzagoon. No, no. Te cuida más por aquí. Probablemente, es perfecto. ya por lo menos salimos de uno y que cojan experiencia porque estos son los Pokémon papajitos que tengo ahora mismo en mi equipo si quisiera tener a Flygon y mi equipo y si quisiera tener una Galdi por eso no he querido sacarlo de mi equipo el Phil me gustaría dejarlo también porque un Pokémon de Yeo no estaría nada de mal tenerlo el único que quiero sacarle de mi equipo aunque no lo quiera es el Shrifty pero no he visto nada que me convenza para sacar a Shrifty ¡Nyaka! ¡Nyaka! ¡Nyam! 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 ya no lo quita nada y el target ha sido directo al trapping, choma hable de más ahora empezaron a atacar a la Kirlia confusion ahí entonces en la cara tenemos más defensa estos contraigados ahí viene el Headbot y por poco me matan el trapping otra vez ¡Nyaka! ¡Nyaka! voy a hacerlo un Bite aquí o voy a hacerlo un Confusion acá este es el X-Digale of Darkness el de Gamecube ya el de Colusión lo terminamos estamos jugando a la continuación y estamos ya un poquito más después de la mitad del juego que literalmente ya estamos a punto de completar este juego para meterle a uno de los juegos retro no sabemos si vamos a meterle a Emerald no sabemos si vamos a meterle a Fire Red, Leaf Green pero uno de esos es lo que vamos a meterle en lo que sale Pokémon Zsí una cañaca por aquí un Aurora Beam debe de matarlo ya lo doble Headbot es que ahora mismo ahora mismo juegos de Pokémon Starly y baile ahora mismito ahora mismito no ya no hay más nada que se pueda dar ya todo el mundo tiene todo y decidimos vamos como no tiraron ningún main game este año ningún remake pues decidimos entonces vamos a meterle entonces a no me hubiera ni cura o simplemente hubiera atacado vida vamos entonces a jugar Pokémon Retro y lo hemos pasado brutal o sea el Colusión se pasó brutal este y yo estoy seguro que después que terminemos este el que viene después que va a ser este como dije puede ser Emerald como puede ser este Leaf Green o Fire Red olvídate que eso va a estar en la madre yo hice Hilbert para nada porque me mataron el Pokémon eh vamos ah el contrario tiene DIG que descarado vamos que descarado este el lino es lo más que más duro pega vamos a tener que sacar el lino del medio hay que controlar y eso digo otra vez el único juego que no juega competitivo porque él sabe que el barata en ese juego esa cosa tiene una defensa de show no se quiere ir muere ella vaya al fin sufriendo con un lino increíble eso no necesito no me interesa aprender el botón ese se va ya mismo súper cómodo no 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 ¿Dónde tengo que ir en el entorzador? ¿Dónde tengo que ir? ¡No! ¡No quiero pelear contigo! ¡Pero si ya te gané! ¿Para qué tengo que pelear otra vez contigo? ¡Dímelo Shaak! ¡El tiburón! ¡El tiburón corruptín de la SW! Mira que por ahí había ahorita uno de tus... Soul Acclaim de tu ejército o algo así Un tal Charlie, yo no sé Mira este, dándole comandante ¡Eso es lo más corrupto que pueda haber ahora mismo! Literalmente este es un Tommy dame con él tempranito en el stream empezando ¡No! 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 Llegará al próximo sitio para grabar. Mira para allá, me quedaba todavía Flaffy vivo. Me quedaba un Flaffy vivo, no sabía, no sabía. Bullet Seed por acá entonces y... Bodyslam por acá. Creo que gane la pelada como quiera. ¿Matrix se lo está tirando en el cine otra vez? No sabía que había tirado en el cine otra vez. ¡Es verdad! Adiós... Espero que ni la mitigación tan perú a wed dos. Cuál Matrix estoy viendo? Tufol... Tufol... Tufol.... Tufol... Mira, 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 aquel ambón con M. Acaba de estar ahí en los comentarios. La primera la tiraron el 26 y el 29. ¡Ah, diablo, qué brutal! Buen turno, papi, buen turno. Pero no te tengas que fajar tanto esta noche. Las dos veces que me gano ha sido porque no tengo equipos de Pokémon completos. ¡Ah, papi, qué bueno que te vayas a disfrutar! Yo no sabía que tú no las habías visto en el cine, de verdad. Es una realmente experiencia. A mí me encantó ver Matrix en la pantalla grande. Yo las vi todas. De esas películas sí te puedo decir que las he visto todas. No es como Lord of the Rings, que no he visto ninguna. Ya tú sabes. Otro más purificado. Abrió la puerta de su corazón. A aprender ataque de la moral. Y cogí un lazo. Vamos a generar eso, vamos a generar eso, vamos a poner otro Pokémon ahí a... A estar purificándose. La última fue la que no me gustó menos. La última fue una senda porquería. Bueno, yo creo que a nadie le gustó, sinceramente. Oh, aquí vamos a purificar Pokémon es bien rápido ahora. Papi, tú nunca harías esto, White Gate of Darkness. Mano, buen juego, de verdad. Ahora, te voy a ser honesto, Gabi. Yo no me juego mucho de este juego. Yo sé que yo nunca lo pude hacer 100%. No tuve que regresarlo 100% si lo llegué a pasar. Pero una sola vez. Y yo no me juego casi nada de este juego. Para mí es un maker. Me siento que estoy jugando un juego nuevo. Con eso te digo todo. A ver, tengas una idea. No sé dónde voy a ir porque no estuve pendiente cuando termina lo del desierto. No sé dónde voy a ir porque no estuve pendiente cuando termina lo del desierto. No sé dónde voy a ir. Dime. No sé dónde voy. No sé dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. Y ya estábamos. Y ya estábamos viendo esta parte. Y ya estábamos viendo esta parte, ya estábamos viendo esto. Esto es ya casi lo último del juego. Me faltan como cuatro capítulos para terminar. Pero me falta, creo que siento que me falta algo como que antes de comenzar el capítulo Que vamos a iniciar Déjame checar algo en Oscar Island Ya yo, no, a ese tipo no le voy a hablar Ya, eso es un apel automático Ya duele con el que está aquí Déjame checar el que dice No hay nadie acá atrás en lo último Aquí tampoco no hay nadie Ya sucedió ahorita Este tipo lo que hace es que vende pokebola Y ya duele con el que está ahí Ah, ok Este es el tipo que tiene que hablar Porto, no, you know the place The key layer is a factory It was made to mass product shadow pokemon Well, I discovered that I was horrified I came to hate my job and I escaped When I fled, I managed to spirit I managed to spirit away just one shadow pokemon But even then, there were already Many shadow pokemon, I'm sure They produced even more since then Will you purify the shadow of togepi Oh wow, yes Voy a hacer espacio en mi party Vamos a buscar ese togepi Vamos a purificar el togepi Me están regalando literalmente un togepi Oh, ya me dijeron donde tengo que ir Pero vamos a buscar Vamos a coger el togepi Vamos a coger el togepi Y lo purificamos Y lo llevamos para Para el próximo sitio Que es el de Snaggen El Snaggen más aire más original Del primer juego Vamos a hacer espacio Vamos a poner a El trapping chester Vamos a ponerlo aquí Y vamos a buscar el togepi Let's go togepi Salta al medio Vamos a poner para acá Sí, por favor Vamos a purificar el togepi Este juego tiene muchos backtracks Lo único que el mapa de este juego Como pueden ver es mucho más grande Que el primero El primero era bien poquitositos que visitaba Aquí tiene un montón de área Y como pueden ver Los pokémones se purifican Mucho más rápido Que eso fue una mejora Bastante significativa Comparo con los otros juegos De tal vez una eternidad Quiero publicar el Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Dónde está el toquepiidece? Oh Espérate El está completo todavía Falta todo Está shadow Vamos a dejarlo ahí No podemos hacer nada Pensé que él me lo estaba dando Para yo purificarlo de una Pero no No se puede No se puede todavía Tristemente no se puede Esta es la próxima parada No se puede No se puede Al principio Al final del stream Vamos a abrir un paquetito Vamos a ver Que sacamos En este paquetito Vamos a ver Si cejamos Con broche de oro A ver si puedo Abrirlo Está complicadito Este paquete Para abrir Abre contra ya ¡Wow! ¡Ay, Disney no quiere abrir! Un booster que no me quiere abrir Tantos booster que yo abro Increíble que este me está comiendo Para abrirlo ¡Wow! Es como que el destino dice No, no vas a abrir el paquete Sol ¡Abre! ¡Abre! ¡Hombre escorido! ¡Ahora! Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos Lo vamos a abrir Código para todos ustedes Uno para adelante Energía Charitable Salazzo Jammask Talonflame Hulu Mewtwo Grimstar Foil Let's go Sacamos acá el Bantula EX Corioso Not bad No lo tenía Al paso que voy Este ser Lo va a terminar Puleando más rápido Que el de Shadow of the Fable Bueno, Corido Nos vemos mañana En SavePoint Live Con esto nos despedimos Gracias nuevamente Por siempre estar aquí Con nosotros Todas las noches Aquí disfrutando Un ratito con nosotros Y nos vemos mañana Como dije En SavePoint Live Y recuerden que con ESP Gaming Siempre subes De nivel Gracias